Ah, bueno, está súper interesante. Eso que se está viendo en el centro histórico es lo que se necesita en la mitad de la ciudad de Zacatecas y Guadalupe. Sustituir de manera radical, completa, fundamental, las líneas de alcantarillado y agua potable. Y esto pues lleva un avance de un 25%. ¿Las obras van en tiempo? Esto que se inició hace ya casi un mes pues va a terminar en dos meses más por la avenida Tacuba. Eso va a ser una, va a resolver un problema fundamental, básico y es en beneficio colectivo.